Un ciudadano fue asesinado, otro caso más, en el exterior de un centro comercial, escuchen bien, afuera de un centro comercial, ubicado en la ciudad de La Alborada, al norte de Guayaquil. O sea, ahorita te roban, te matan, en frente de quien sea y en cualquier lugar. Un sujeto que lo venía siguiendo, le disparó al menos en cuatro ocasiones, cuando este hombre estaba, se encontraba en la vereda.